Durante su visita a las comunidades del Sabinito, La Muralla y San Francisco, el candidato de Movimiento Ciudadano en Río Verde, Leobardo Guerrero Aguilar, recibió un gran respaldo de los habitantes de este sector, quienes lo recibieron con entusiasmo. Durante la plática ciudadana se abordaron diversos temas de interés comunitario tales como programas de desarrollo social y económico para las comunidades, proyectos de infraestructura futuro, así como la mejora de servicios públicos como agua, luz y registro civil, además de tocar el tema del desarrollo en turismo, cultura y deporte. Asimismo, se ofreció un espacio abierto para que los habitantes de este sector expresaran sus preocupaciones al candidato a la presidencia municipal. Para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.